Estamos 29 de noviembre y esperando el doctor para que nos ponga el nuevo implante, se llama Nexplanon, no puedo hacer zoom, me dejaron aquí esperando, que si estoy embarazada, no, vamos a hacer el cambio del implante, bye bye, 30 de noviembre del 2020, estamos esperando el doctor, en el brazo izquierdo, vamos a ver qué ocurre el día de hoy, bye.